Hola, soy Messi. ¿Quieres espionarte? Ja, 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 ja. Soy Messi. Hola, soy Messi. ¿Quieres comprar mi nuevo producto de Messi? Nada mentira. Soy Messi y vengo aquí a comprar la Playstation 4 y el FIFA 2017. Ahora, ya deje. Bueno, ya que no me la van a dar, voy. ¿Qué les pasa? ¿Cuánto les cuesta darme? Por Dios. ¡Ah! Os odio.